Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gina Biso y les doy la más cordial bienvenida a su programa Tu Opinión Importa, donde usted se pone al día de todo lo acontecido en la semana. Muchas gracias, por cierto, por seguirnos. Vamos a comenzar con los peajes, rutas de Lima. ¿Qué hay esta batalla legal sin visos de solución? Aún no se ve nada. Recién ha salido ayer el alcalde de Lima, López Aliaga, Rafael López Aliaga, a decir no, prácticamente no a culpar, porque en realidad todos sabemos de que aquí la única culpable de que se haya o que estemos con estas arbitrariedades por parte de esta empresa, ahora Rutas de Lima, es la exalcalde Susana Villarán. ¿Dónde está Susana Villarán? Cumpliendo condena en su casita. Qué injusto, ¿no? Qué injusto, mientras que miles de peruanos, sobre todo los que viven en Puente Piedra, que es la zona más afectada, que para entrar y salir de sus casas tienen que pagar el monto de 6 soles 50, increíble. Y cuando se ha tratado de buscar alternativas o rutas alternas, lo único que encuentran son arbitrariedades. O sea, un gran negociado, una gran injusticia para un sector de población vulnerable económicamente, hablándolo así, ¿no? Puente Piedra. Es por eso que hay presión por parte también del alcalde de Puente Piedra hacia el alcalde de Lima, hacia Rafael López Aliaga, que también él, francamente, en campaña, fue una de las promesas que hizo a todos nosotros, ¿no? Aparte de la indignación que causa, por supuesto, para todos, no solamente a Puente Piedra, para nosotros ir, venir a Lima, pagar para ir 6.50, encontrar una Ramiro Priallé saturada, que nunca debería, por lo menos, haber ahí que te digan, no, está lleno, busco otras alternativas, ¿no? Ellos cobran y se encuentra con un tráfico de la patada, que puedes estar ahí dos, tres horas, se malogra un carro, no tiene una grúa o un sistema de emergencia que boten rápido los carros o saquen rápido los carros que están malogrados, ¿no? Se malogra un camión, una cisterna, se paralizó, fregados todos, por decir, disculpando la palabra, ¿no? Recordemos que el alcalde de Lima Metropolitana dio un ultimátum de advertencia sobre este tema, ¿no? Y pidió a esa empresa que se retiren del Perú. La empresa sigue operando, obviamente, la justicia le da la razón a esta concesionaria. No existe hasta ahorita tampoco un fallo legal o un fallo judicial para este contrato. Y el ministro de Economía pareciera defender a la empresa extranjera, ¿no? Diciendo que haciendo esto se violarían los tratados internacionales, marcos legales, ¿no? Marcos legales que realmente más parecen haber sido redactados por enemigos, ¿no? Porque a nosotros no nos beneficia en nada, al contrario. Suben de céntimos en céntimos, no se ven mejoras, como digo, en este sistema o en esta concesionaria, lo que es rutas de Lima, porque ni siquiera limpieza hacen a una carretera, a una vía de evitamiento, como dicen, ¿no? Realmente estamos, todavía no se encuentra ninguna solución, muchos entendidos dicen que sería muy complicado. La cuestión es que para eso tenemos un alcalde y un representante para gestionar, para estar ahí presionando, presionando de alguna manera, alguna fórmula, debe encontrar dentro del marco legal para poder salir de este abuso, que son los peajes de Lima. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque ha sido, como repito, una promesa de campaña por parte de López Aliaga y él aspira, además, a presidenciales, ¿no? Así que yo creo que si quiere ir a una presidencial o ser un candidato a futuro para la presidencia, va a tener que cumplir con sus promesas, va a tener que hacer muchas obras como las había planificado o lo que había prometido. Muy bien, señores, así estamos con los horrendos peajes, con el tráfico horroroso que tenemos todos los que vamos, Lima, Chosica. Ya sea por estudio, ya sea por trabajo, ya sea por paseo, nos encontramos siempre con el trágico. El trágico, tráfico. Bien, vamos a dejar entonces ahí el tema de rutas de Lima, con la esperanza de que el alcalde de Lima pueda encontrar alguna solución dentro del marco legal. Ahora, hay un tema que ocurrió hace dos semanas aproximadamente, es de enterarnos de un nuevo derrame de petróleo. Qué poca cobertura se le da a estos temas tan importantes, sobre todo un tema ambiental, que no solamente perjudica, digámoslo así, a nuestro país, perjudica a todo, todo un ecosistema, a todo el mundo. Realmente hablamos de un tema importantísimo, como es el ambiente, el deterioro del medio ambiente que estamos sufriendo. Y encima esto, nuevamente, y digo nuevamente porque ya hace un tiempo, hace unos meses, esta misma empresa, esta misma empresa, Repsoil, ya había cometido este error, digámoslo así, cosa que no debería existir, porque estamos hablando de profesionales, estamos hablando de una empresa grande, no es una empresa pequeña, estamos hablando de una empresa grande que abastece de combustible a todo un país. ¿Cómo no van a tener el cuidado debido? ¿Cómo no van a tener los profesionales que traten de ver y cuidar este tipo de contaminaciones? Esta vez fue en Playa Delfines, Repsol, como siempre, no había avisado nada, fueron los pescadores quienes dieron alerta, o mejor dicho, denunciaron, o alertaron la presencia de hidrocarburos. Ellos se dieron cuenta, aquí pasa algo raro, pero por parte de la empresa, o sea, que si nadie denuncia, si los pescadores no se dan cuenta, ellos calladitos, bien, gracias, no pasó nada, nadie se da cuenta, y nosotros seguimos facturando, como siempre, la clásica, ¿no? Hacen daño al país, en este caso, daño ambientalista, yo no entiendo qué pasa con nuestros gobernantes, que a esta empresa no se les cierra completamente, no se les impone una multa realmente, que lo sientan, que tengan miedo la próxima vez, votar o tener este tipo de... porque para mí ya pasa por descuido, ya. Una vez, está bien, puede pasar, pero otra vez, ¿y cuántas veces más habrán pasado y nos han avisado? Porque los pescadores, obviamente, de repente, ni siquiera se han dado cuenta, de repente han sido mal adentro, qué sé yo. Realmente, y causa bastante indignación el tema de la poca cobertura por parte de la prensa. Nadie dice nada, las autoridades menos, todos calladitos. ¿Cómo se nota cuando corre plata, no? ¿Cómo se nota cuando hay arreglo? No importa ahí el ambiente, no importa ahí el futuro del planeta, ahí sí no interesa nada. Ahí lo único que interesa es el arreglo y que la empresa siga funcionando. Así están las cosas. Hay que decir que la empresa nunca informó a las autoridades. De verdad que es un tema, a nivel mundial, se está padeciendo mucho por el deterioro del medio ambiente. Estamos viendo escasez de agua, estamos viendo en otros países el exceso de calor y todo esto por el deterioro del medio ambiente. ¿Causado por quién? Por nosotros. Sin embargo, aquí, algo que debería ser castigado, que debería ser penalizado, o de repente esta empresa ya darle de baja, porque ya, pues ya mucho, ¿por qué no se le da a otra empresa de repente de la administración? Arreglo, señores, arreglo. Da muchísima pena tratándose de un recurso que a futuro vamos a sufrir muchísimo. Y a propósito, además, hablando del tema del medio ambiente, justamente Dina Boluarte estuvo el lunes, martes, tres días, estuvo en Brasil, en la cumbre amazónica, lo cual muchas personas, muchos congresistas, sobre todo la bancada de Perú Libre, ha denunciado, les ha molestado que la presidenta, no habiendo un vicepresidente que quede a cargo, les ha molestado que la presidenta salga, que haga trabajo remoto, como se dice, trabajo desde su computadora, en el viaje, qué sé yo. Pero realmente poniéndonos a pensar lo importante que ha sido esta cumbre, todos estos países que comparten la Amazonía de Sudamérica, es importante hacer un convenio, es importante realmente esta reunión, esta cumbre que ha habido, porque justamente hablando del deterioro del medio ambiente, hablando de que a futuro va a escasear el agua, de que va a haber sequías, del aumento, de la temperatura, del calentamiento, que ya no se habla de un calentamiento, sino ahora se habla de una ebullición global, o sea, estamos hablando de algo mucho más fuerte, que afectaría no solamente a Sudamérica, sino a todos los países. Aparte también se han tratado temas importantes, como la tala indiscriminada de árboles que hay en la Amazonía, grandes empresas a cargo de estas situaciones, que a futuro también van a perjudicar todo el ecosistema. Así que es muy importante este tema del ambiente, me parece bien, a mi parecer, que la Presidenta haya ido, haya habido una representante de todas maneras de nuestro país, tenemos bastante Amazonía, que por cierto, está bastante olvidada, y hay que trabajar, hay que trabajar mucho, y no un país va a poder hacer esto, porque esto implica a varios países, varios países, como les digo, que comparten una Amazonía, que hay que cuidar, es un recurso natural, es un pulmón, uno de los más importantes del planeta. Así que esta cumbre, ¿para qué? ha sido importante, así que vamos a ver qué cosas hay después de esto, porque tienen que darse soluciones a los problemas que nos van a quejar ambientales. Así que esperemos que haya sido en beneficio de todas las personas, en beneficio de todos estos países, que vamos a sufrir a futuro los contrastes, lo que se viene, el niño global, y no solamente el niño global, pasará el niño global y vendrán otros fenómenos, porque así estamos, el ambiente, el ecosistema está bastante dañado, gracias a quien, gracias a nosotros, sin embargo, poco o nada se hace, ni siquiera hay una especie de mea culpa, ¿no?, mea culpa o desde casa, el reciclaje, el no usar aerosoles, que se viene hablando de esto desde hace muchísimo tiempo, sin embargo, nadie lo hace. Se sigue usando, se sigue dañando la capa de ozono, y es por eso que ahora tenemos las altas temperaturas, y lo que se nos viene en verano a nosotros, obviamente, también va a ser muy fuerte. Muy bien, algo insólito, cambiando de tema, dejando de lado el tema del clima, algo insólito realmente, que da muchísima cólera, indignación, que increíble, habían amenazado al coronel de la Policía Nacional del Perú, Víctor Reboreo, jefe de la División de Investigación de Homicidios. Imagínense ustedes, amenazado por esta criminal, por decirlo así, esta delincuente, Wanda del Valle. ¿Recuerdan ustedes este personaje? Una venezolana, una mujer, pareja del maldito Cris. ¿Recuerdan ustedes que fue abatido por la policía? Pues ella, en un plan de venganza, porque así estamos ahora de tú a tú con los criminales, algo insólito, por eso digo, ella ha pedido por la cabeza de este policía, de este valeroso policía, hay que decirlo, ¿no? Han pedido, ¿no? Una... 40 mil dólares, aquí está, ofrecen 40 mil dólares para que lo asesinen. Increíble, increíble. A mí me da mucha pena también, porque a veces no necesariamente la venganza corre por el policía, a veces corre por la familia, por los hijos, los sobrinos, una familia lejana, y todo por esta delincuente. Fuentes muy cercanas a Wanda del Valle aduce que ella tiene contactos con altos oficiales de la policía, algunos en retiro, otros en actividad, no sería novedad tampoco realmente, porque siempre hemos visto este tipo, hay cierta clase de policías vendidos también dentro de la institución, que hacen quedar mal también. Y eso lo sabemos, ¿no? Que hay, no sería novedad por eso, ¿no? Es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza lo que está ocurriendo un jefe de la división tan importante que se sienta o que tenga que ser amenazado, ¿no? Terrible, terrible cómo está la delincuencia. Esta mujer, Wanda del Valle, ya ha sido incluida en el programa de recompensas y se está ofreciendo 150 mil por la captura, por la ubicación de esta mujer, ex pareja, o bueno, pareja del abatido delincuente, el maldito Cris. El Poder Judicial ya emitió la orden de captura, porque recordemos que hace unos días todavía no había, y esta orden de captura no solamente es para el país, sino también fuera del país. Así que donde esté esta mujercita delincuente que amenaza a nuestros policías peruanos, que hacen su trabajo, que hacen su labor, donde esté, tarde o temprano va a caer. Porque ese sistema de la policía, la Interpol, realmente está muy bien conectado, así que donde quiera que se esconda abajo de las piedras, si se cambió de cara, si se hizo cirugías, como sea, la huella dactilar, eso no cambia. Así que tarde o temprano vamos a tener la captura, de todas maneras, de esta delincuente, y ojalá que purga, condena muchísimos años, realmente por atrevida, ¿no? ¿Qué tal encima delincuente y encima se da el lujo de amenazar a nuestra institución? Así estamos, señores, así estamos. La conchudez por delante. Bien, ¿y qué ocurrió en Santa Eulalia? Porque este hecho de verdad que ha podido pasar a mayores. Ustedes saben que Santa Eulalia ha estado de aniversario, 202 años de creación, de fundación, han hecho todo su programa aniversario, el Miss Nona, el Miss Santa Eulalia, su concierto en el Estadio Chingolay, y uno de parte del programa aniversario son ya las acostumbradas o las tradicionales carreras de caballo, ¿no? Pero de verdad es increíble. Vamos a ver el video para que usted lo vea y luego lo comentamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Un médico, una ambulancia, como digo, ¿no? La ambulancia municipal, o prestarse de algún hospital, o tener una enfermera, algo. Al chico, miren, en el video lo han parado. Ustedes saben que a una persona accidentada no se le puede mover, porque puede ser fatal. Y en realidad este accidente pudo ser fatal. Bueno, la carrera, el lugar, las rutas no estaban señalizadas tampoco. Yo digo a este alcalde, señor Luis Ñaguis, está bien, él puede decir que es una tradición de Santa Eulalia, distrito, que se viene haciendo año tras año las carreras hípicas con cierto nivel de riesgo, que implican, ¿no? Pero también hay que cuidar también de las personas que participan, o de los mismos pobladores que a veces están ahí observando. No se vio ninguna ambulancia, y eso sí hay que resaltarlo, hay que decirlo, porque estuvo muy mal, señor alcalde. Hay que cuidar todas, todas las formas, no solamente es el hecho de organizar, sino también de cuidar el orden y cuidar que se lleve bien las cosas. Hay que decir también que en el desfile, un desorden terrible, terrible. El tráfico estuvo, sabemos que no tiene rutas para desviar el tráfico, que lo hacen en pleno parque, el desfile. Sin embargo, por el costado hay una vía alterna pequeña, no deberían cerrarla tampoco, porque ¿cómo va a estar el tráfico paralizado tantas horas? No, realmente le pongo cero en cuanto a esta organización. Muy mal, muy mal hecho esta carrera, también como regresando al tema de la carrera hípica. Malísimo, malísimo, se ha puesto en riesgo la carrera, la vida de un jinete. Ha podido estar en riesgo, ha podido resultar fatal esto, y iba a ser noticia a nivel nacional. Y todo el mundo, ahí sí, iban a criticar el tema de que no haya habido una ambulancia. Esperemos que el alcalde Ricardo Palma, quien viene anunciando también para su aniversario, también viene anunciando una carrera hípica, de la misma manera, con el mismo riesgo, en la zona de Cupiche. Tome en cuenta este detalle, señor Brian Bullón, usted que va a organizar, no cometa los mismos errores. Hay que tener ambulancia, hay que cuidar también de los participantes, como también de los pobladores que van a ver. Hay que tener una ambulancia, de todas maneras. No tengamos que salir después a nivel nacional o a nivel mundial, porque de verdad que las imágenes han dado la vuelta a todos lados, por todos lados. Es que es increíble, es increíble el impacto tan fuerte, y que lo hayan parado al chico, al muchacho, como cualquier cosa. Lo han movido, le han podido fracturar la columna, la cervical, la cabeza. No se mueve a un herido. Lo pueden dejar paralítico. Y nunca más vuelve a caminar. De verdad que no hay una responsabilidad en cuanto a esto, no hay criterios. Y estamos hablando de una municipalidad, que se supone que tiene a cargo gente que está viendo todos estos detalles. De repente al alcalde se le puede pasar, pero para eso tiene gente capacitada, gente capaz, que dice, hoy no, aquí falta esto, aquí falta el otro, o el encargado de organizar esta carrera. Tiene que ver todos los pormenores. Y eso no lo veo tampoco como un pormenor. Yo creo que es algo muy importante. Es uno de los más básicos que debe tener para cualquier tipo de deporte de este tipo de nivel de riesgo. Muy bien, nos vamos a Chaclacayo. No sé si ha visto las noticias, pero en un programa de información noticiero vimos un centro operando, un centro de salud mental sin permiso. Esto realmente ya se ha comentado, ya aquí se ha denunciado en este programa, casas de salud mental sin permiso, que trabajan, que siguen operando. Y estamos hablando de pacientes también con cierto grado de especialización. No es una cosa así por así, que yo tengo una casona y hago un centro. No, estamos hablando, como digo, de pacientes psiquiátricos que necesitan profesionales adecuados. Ni siquiera algo general, un médico general. No, se necesitan psicólogos, se necesitan psiquiatras. Sin embargo, no es el único tampoco. Existen muchos centros en Chaclacayo, en Cieneguilla también, lugares un poco apartados, que por lo mismo de su tranquilidad, su apacibilidad como distrito, buscan este tipo de casas grandes, alejadas, como para que la gente no se dé cuenta, como para que la gente no se queje. Y es así como vienen operando. Vamos a ver el informe. Dale uno, dos, tres, pa' bajo. Uno, dos, tres, pa' bajo. Se daba una vida de lujos y viajes, lucrando con la salud mental de los más pobres. Cuando se elige a uno, se esconden a los otros. Pacientes psiquiátricos que fueron en busca de ayuda profesional, pero terminaron cayendo en un centro de salud mental clandestino, de propiedad de Elena Heredia Garrido, una mujer que busca convertirse en la reina de TikTok. Es algo doloroso, es algo terrible, que mi hijo ya ha pasado, no solo en este centro, y en el otro centro también lo tenían encadenado. Él no está animado. Hace dos meses, Raida Trujillo decidió internar a su hijo de 22 años en el centro de salud mental Esperanza Divina en Chaclacayo, un lugar donde le prometieron un tratamiento profesional para la esquizofrenia y el retardo mental que éste padece. Con mucho esfuerzo, la mujer, quien es padre y madre de este joven, logró pagar 4,500 soles en tres partes para internar a su hijo, sin imaginar que estaba metiéndolo en la boca del lobo. Aurela me mintió, me dijo que tienen personales altamente capacitados, profesionales, preparados, tienen psiquiatra, psicólogo. Es un centro clandestino improvisado, diría yo, que no existe, no hay nada de lo que ellos hacen ver, de lo que te pintan, de lo que te prometen. La madre de familia denunció que durante más de un mes no le permitieron ver a su hijo, por lo que decidió acudir con la policía al centro de salud mental para rescatarlo. Todos los niños son maltratados, golpeados, torturados. Me han cerrado la puerta y no me están dejando entregar, no me quieren entregar a mi niño. Es algo indignante, quiero sacar a mi hijo, no lo puedo sacar. Esta mujer asegura que encontró a su hijo en condiciones infrahumanas. Cuando yo entré a la fuerza, a mi hijo lo tenían amarrado. Estaba amarrado de mano y de su piececito, todo arañado, el labio también lo tiene reventado acá. Estaba que temblaba, tranquilo, le digo, ¿qué pasa? Mami habla despacio porque me han dicho que me van a matar, me van a cortar el cuello. Como se muestra en estas fotografías, el joven presentaba moretones y hematomas, en diferentes partes del cuerpo. Además, tenía una profunda herida en el pie. Y estaba lleno de herida, con el labio reventado, lleno de chinchones la cabeza, la espalda. Pero toda la noche, dice, le han ahogado, le han puesto hielo para que se le borra todo eso. Le han pisado cruelmente su pie. Y me dice, mami, juega, se me han pisado. Pero para hacerle esa herida tenía que ser una persona tan cruel, despiadada. Tras rescatar a su hijo, la madre denunció por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, a un trabajador de la casa de reposo, Esperanza Divina, de propiedad de Elena Heredia Garrido, quien ha logrado amasar parte de su fortuna, gracias a este centro de salud mental clandestino, que en los últimos años fue blanco de denuncias por parte de sus pacientes psiquiátricos. En septiembre del 2020, la sobrina de una señora de 51 años denunció que su familiar ha venido siendo víctima de maltratos por parte de un enfermero llamado Facundo durante su permanencia en la casa de reposo y cuidados especiales de nombre Esperanza Divina y que la víctima presentaba moretones en diferentes partes del cuerpo. En agosto del 2019, otro paciente denunció haber sido maltratado en el centro e inclusive para dormir le ponían grilletes. Un año antes, una mujer que venía recibiendo tratamiento psiquiátrico en dicho centro falleció en extrañas circunstancias, según se lee en este parte policial. La señora Elena Heredia Garrido, directora de la casa de reposo y salud mental Esperanza Divina, indica que la oxisa se encontraba internada en dicho centro desde hace mucho tiempo por sufrir esquizofrenia. Pero todo era una fachada para lucrar con la salud mental de pacientes de bajos recursos. El centro Esperanza Divina venía operando clandestinamente con una licencia de funcionamiento falsificada. En estas fotografías se observa a la dueña Elena Heredia mostrando el certificado falso al personal de fiscalización del municipio de Chaclacayo. Retuvimos la licencia porque la respuesta fue que no estaba en el sistema y había sido una licencia clonada. Pusimos la multa y cerramos el establecimiento, lo clausuramos. En marzo de este año, el centro fue clausurado definitivamente, no solo por carecer de licencia de funcionamiento, sino también por no contar con permiso del Ministerio de Salud. Pero se mofaron de la sanción y continuaron recibiendo pacientes como signada. Estoy buscando a la señora Elena Heredia. No, no está acá, señora. Ella viene en la tarde, a las seis de la tarde. Una vez más, los agentes de fiscalización se hicieron presentes, pero los trabajadores no les permitieron el ingreso. Esta vez la sanción fue por desacato a la autoridad y la multa subió a casi 15 mil soles. Las autoridades buscan tomar medidas más drásticas para poner un alto a esta mujer que se siente por encima de la ley. No hay fiscalización y es muy importante porque a cualquiera le puede pasar, a cualquier persona le puede pasar que tenga un familiar con alteraciones mentales, con problemas psicológicos o psiquiátricos y que se busque una casa, un hogar donde uno supuestamente, uno busca que su paciente, su familiar esté mejor, darle comodidades que a veces uno en casa no les puede dar. Porque hay que tener ciertos cuidados especiales. Sin embargo, nos encontramos con este tipo de casas donde en vez de encontrar soluciones, terminan muertos, como este caso, ¿no? Terrible muerte, ¿no? Encontrar encadenados, tenerlos amarrados, sufrir abusos. Y pobres personas, porque si bien es cierto, tienen condiciones mentales, pero son personas, son seres vivos, son parte de la familia. No tienen tampoco por qué sufrir este tipo de abusos, ¿no? Es bastante delicado, como les dije, ¿no? Bastante delicado. Así que, incluso las casas de adultos mayores también. A veces buscamos porque no hay con quién dejar a nuestros adultos mayores, familiares, buscamos una casa supuestamente de confianza y resulta que es un local donde los maltratan, los tratan mal, ni siquiera les dan de comer. Es porque no hay fiscalización por parte ni de la municipalidad ni del Ministerio de Salud, que deberían estar pilas con esto. Porque yo no creo que sea la primera mujer que se queja. También en este programa ya hemos hecho denuncia de estas casas que vienen operando en el distrito de Chaclacayo, como les digo, son varias. Y no es difícil para una autoridad saber o ubicar dónde es que están estas casas operando y fiscalizar, que es el trabajo, ¿no? Hay muchas vidas, muchas familias de por medio que sufren a causa de estas casas o casas de reposo, casas de rehabilitación, que no cumplen con todas las medidas como deben ser. Muy bien, esperemos no caer en este tipo de engaños. Cambiemos de tema porque en Chaclacayo también se vio que una trabajadora de un minimarket, el Círculo, planeó el robo de 10.000 soles. La misma cajera, la misma cajera en Conpinche, no en Consu, hermana, hicieron esta jugada y rápidamente, menos mal, aquí sí la policía actuó rápidamente. Mucha gente criticó y dijo, pero ¿cómo es posible? Si al costado del Círculo, que está en Las Velas, porque hay dos círculos, uno en el centro de Chaclacayo y el otro en Santa Inés. Y al costado de este minimarket, Círculo, al costado está la policía, la división de Pincri. De Pincri, perdón, de Pincri. Incluso ahí vemos afuera sus carros de policías y todo ello. Pese a eso decían, ¿cómo es posible que no se hayan dado cuenta, ¿no?, del asalto, del atraco, del robo. Pues no, ha sido, eso fue lo que causó mucha suspicacia y además la cajera a entrar en contradicciones a la hora de preguntarle, de hacer todas las pericias que hace la policía, encontró muchas cosas raras, vacíos y ya bueno, para eso el policía es el profesional. Investigaron, vieron las cámaras y se dieron cuenta, ah no, aquí hay algo raro. Y efectivamente, aquí había algo raro, que era la trabajadora que responde al nombre de Jeniso Rodríguez Palpa y Ana María Rodríguez Palpa, ambas hermanas, con otra persona más, tres que salían investigados. Las tres personas viven en Huaycán, así que está en investigación. La cuestión es que no se logró a llevar a cabo el robo. Muy bien, señores, ¿qué está pasando en Chosica? Pobladores de la zona baja, exactamente del asentamiento humano Violeta Correa, tuvieron que levantar su voz de protesta, tuvieron que llegar hasta la municipalidad del Frontis para hacer, escuchar su voz de preocupación, de malestar, ante la falta de cumplimiento, de promesas, de campaña del alcalde Osvaldo Vargas. Ahí están las fotos, miren los carteles ustedes mismos, lo que dicen ahí, piden la ejecución del muro de contención en la loza deportiva, donde juegan los niños, donde juegan los jóvenes, donde están en riesgo, con carteles en mano, ahí lo estamos viendo. Tuvieron que venir, porque no es posible, si lo hacen allá nadie los escucha, esta zona como siempre, y con justa razón, olvidada, porque vayan a ver nada más como está esta zona, para darse cuenta de que está olvidada. Entra una gestión, entra otra, entra otra, y lo mismo, promesas, promesas, tras promesas. Así que con esos carteles en mano, le recordaron, como dice ahí, que ellos votaron por él, que ellos lo apoyaron, pero también hubieron promesas, así que señor Vargas, hay que cumplir con las promesas de campaña, un muro de contención, no es una gran obra de magnitud, donde tenga que mover un montón de gestiones, y sacar un presupuesto increíble. Además, por la magnitud de lo que sería un desastre, de haber crecidas de ríos, que ya se vienen con el fenómeno global, la magnitud del desastre que sería, no amerita tampoco el presupuesto que usted tendría que gastar. Además, contando con que el gobierno central ha soltado presupuesto para todas estas zonas en riesgo, y que por cierto no se ve trabajo alguno por parte de nadie, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es posible que la población tenga que venir preocupada, como siempre, buscando a la autoridad a que cumpla sus promesas? Apretándolos, ¿no? Para que cumplan. No es así, señores, no es así. Este pueblo, Violeta Correa, tuvo confianza en usted, votó por usted, entonces ahora no hay que dejarlos ahí, olvidados, ¿no? Y es más, el hecho de ir a buscarlo, el hecho de estar afuera, horas, ahí esperándolo, sin que salga alguna autoridad, o después de dos, tres horas recién los reciban, no es así, pues, no es así. Hay que tener un poco más de empatía con el ciudadano, con el poblador que votó por nosotros, que confió en usted. Si no, lo que pasa es que ganan, ¿no? Cuando son candidatos, abrazanla, la clásica, no prometen todo, ganan, cambiaron de teléfono, ya no te reciben, te hacen esperar mil horas, y eso, si es que te reciben. Bueno, ese día que fueron, fue sesión de consejo, luego de la sesión de consejo, salieron a decir de que sí, efectivamente, iban a hacer esta obra, pero no dicen cuándo, y yo creo que esta obra, hay prioridad, hay que darle prioridad, porque estamos hablando de que estamos a puertas de un fenómeno de niño global, que ya venimos hablando tanto, sin embargo, no sé qué estamos esperando para ejecución de obras, para ejecución de limpieza de diques, quebradas, hacer muros, limpieza de los ríos, que no representa, para ningún alcalde, ninguna gestión, pese a haber presupuesto, no representa un gran gasto, no se pasen, sin embargo, no se ve trabajo, se ve que están inaugurando losas deportivas, lo cual, felicito, está muy bien, porque también es importante el deporte, pero ante una llegada, tan alertada, tan anticipada, que nos vienen hablando y que estamos viendo ya repercusiones y problemas en otros países, hay prioridades y ahorita la prioridad es eso, no hay que esperar que suceda, no hay que esperar que ya estemos con la soga al cuello, cuando ya no podemos hacer nada, porque siempre tenemos que esperar la última hora, porque si ya todo el mundo, hasta los mismos pobladores, se están anticipando, están pidiendo obras de prevención, prevención, prevenir, antes de que suceda, es tan difícil entender eso, habiendo presupuesto, increíble, realmente es increíble, molesta mucho, otro tema también, es que ese día de gestión, de reunión de consejo municipal, de consejo, se cambiaron también a tres gerentes, se cambió el gerente municipal, el gerente de administración, y el gerente de seguridad ciudadana, y anunció, como siempre, porque lo vemos anunciando a cada rato, al ingeniero Vargas, paquete de obras, anuncia, 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 pero ejecución, para cuándo, lo que queremos es ver obras, no queremos palabras, porque ya de palabras estamos cansados, desde la campaña, que vino prometiendo, ya tiene seis meses, nos vamos para siete, y todavía no se ven ejecuciones, o bueno, si se ven algunas pequeñas obras, que no son de real magnitud, ni de real importancia, ahorita, ahorita, con una emergencia que tenemos, que se viene, yo creo que hay prioridades, hay que tener prioridades, ojalá estos nuevos gerentes, estos tres gerentes, cambien un poco la alicaída imagen que ya tiene esta gestión, porque había mucha esperanza en el ingeniero Vargas, había mucha confianza, ganó por amplitud, sin embargo, también, ¿no?, ha decaído, ha decaído rápidamente la imagen de esta gestión, porque no ha cumplido por sus promesas, porque gente que lo apoyó en su campaña, los ha votado como cualquier cosa, siendo chosicanos, vemos gente de chosica, algunos, cuantos, como funcionarios, como gerentes, que no dan a la talla, y hay que decirlo, no dan a la talla, nunca han trabajado, no es su profesión, y zapatero a tu zapato, no dan a la talla, de repente, sí, han estado con él, han apoyado al ingeniero, pero no están dando a la talla, estamos hablando de un distrito grande, el cuarto más grande de Lima, el Urigancho Chosica, y se necesitan realmente profesionales de gran envergadura, de gran conocimiento, o por lo menos, con las ganas de hacer las cosas, cosa que no está sucediendo, ojalá, como digo, estos gerentes, gerente municipal, que hay bastantes esperanzas, porque son chosicanos, dos de ellos, tengo entendido que son chosicanos, uno creo que es de Nicolás de Piero, el otro señor, no sé de dónde es, pero me han dicho que es de Chosica, y eso también está bien, porque en promesa de campaña, se dijo, Chosica para los chosicanos, así que trabajo, tiene que haber profesionales, chosicanos, ahí, eso sí me gusta, así que vamos a ver el trabajo de estos chosicanos, y ahora gerentes municipales, trabajar por su distrito, como debe ser, otra situación, que se vio, en un programa, noticioso, fue el puente de Pedregal, este puente, que une, a Pedregal, con la Cantuta, donde miles de pobladores, pasan por ahí, ahí abajo, tenemos la población, del RIMAC, la Universidad de la Cantuta, Pedregal, se ubicaron, sí, este puente, data de 1970, o sea, ya es un puente, bastante antiguo, los pobladores, ya han hecho, diferentes informes, diferentes, denuncias, por decirlo así, por mesa de partes, por todos lados, no solamente en esta gestión, vienen como tres gestiones, atrás, pidiendo que se, haga mantenimiento, a este puente, la verdad, es que las zapatas, las bases, de este puente, están totalmente, deterioradas, y cada, cada crecida de río, cada, aumento de lluvias, aumento de caudal, es un riesgo, para este puente, que en cualquier momento, podría colapsar, y ojalá, no hubieran, ahí, desastres, o víctimas, que lamentar, porque como les digo, es un puente, bastante transitado, no solamente, por los estudiantes, de la Cantuta, estamos hablando, de 3 mil personas, diarias, sin contar, con los estudiantes, de la Cantuta, obviamente, así que, transita bastante gente, por ahí, como les digo, es un nexo, es una unión, es un puente, bastante importante, los vecinos, se reunieron, y ellos mismos, con su mismo, peculio, con su mismo dinero, pagaron a un topógrafo, para hacer los estudios, y este informe, lo han hecho llegar, a la municipalidad, nuevamente, a esta gestión, Osvaldo Vargas, se ha notificado, a la municipalidad, en varias ocasiones, y en varias gestiones, como les digo, pero no han recibido, ninguna solución, como siempre, ¿no? Hay que esperar, que el puente se caiga, hay que esperar, que algo ocurra, para que recién, vaya a la municipalidad, y diga, uy, existía eso, cuando ya existe, una cantidad, de informes, este, este programa, este programa, de noticias, que hizo este informe, porque si no es la prensa, la que saca esto, y miren ustedes, este detalle, tiene que ser la prensa de Lima, la que haga este informe, porque la prensa local, no ha dicho nada, la prensa local, se ha quedado calladita, la prensa local, está para las inauguraciones, de la loza deportiva, para la inauguración, de las vereditas, para las fotitos, para la filmación, para sobar al alcalde, para eso, si están, no, la franela, de los periodistas locales, que horror, pero sin embargo, para destapar, para sacar, informes como estos, importantes, donde está en riesgo, una población, ahí se quedan calladitos, ha tenido que venir, la prensa de Lima, a hacer este informe, porque a estos pobladores, la prensa local, no los escucha, no les ha hecho, ese trabajo, así que tuvieron que recurrir, a prensa de afuera, para que vengan, y hagan el informe, que indignante, realmente, que prensa para más vendida, hay que decirlo, que terrible, que terrible, que la prensa local, no esté al tanto, de las cosas, que suceden en su distrito, solamente están, para aplaudir lo bueno, y lo malo, y lo malo, que yo sepa, la prensa está, para comunicar, no solamente lo bueno, sino también, para hacer destapes, informes, investigaciones, y caiga quien caiga, ¿no? Bien, esta prensa, de Lima, buscaron al gerente, encargado, en este tema, que sería, el señor, Juan Ramón Chiroque, ingeniero, él, quien respondió, que en un par de meses, todavía, en un par de meses, se harán reparaciones, y reforzamientos, pero en un par de meses, señores, yo no sé, a qué responde esto, seguramente, lo tienen que llevar, a la sesión de consejo, y de ahí, toda una serie, de arbitrariedades, burocracias, que no deberían haber, cuando se trata, de algo, tan importante, cuando está en riesgo, la vida de las personas, de una población, hay que dar prioridades, volvemos de nuevo, ¿no? Yo no sé, qué está pasando, en esta gestión, hay un letargo, sabiendo, que se nos viene, un fenómeno, que afecta directamente, a nuestro distrito, no es que venga, el fenómeno, y nada más, sino que afecta, directamente, a nuestro distrito, bien, además, dijo que a futuro, estaba contemplado, hacer un nuevo puente, a futuro, bueno, no importa, si está contemplado a futuro, no, la cosa es que se haga, y por el momento, se necesita el reforzamiento, yo no creo que en dos meses, tendría que hacerse ya, porque si viene la crecida de Huayco, si aumenta la cantidad, comienza a llover, aumenta el caudal, no se van a poder hacer ahí, obras de reforzamiento, ni de mantenimiento, ni de reparaciones, ni de nada, porque hay caudal, y no se puede, entonces, el puente, nuevamente, más deteriorado, más debilitado, y no se hizo a tiempo, la obra que los pobladores, están pidiendo, hace muchos años, a puertas de las lluvias, señores, a puertas de las lluvias, de las que se, de los ríos, de los huaycos, así estamos, indigna, indigna, molesta, y la autoridad no hace nada, hay un letargo, un adormecimiento, no hay ejecución, no hay rapidez, yo felicito, al señor del informe, que ha estado ahí, ahí, atrás de esta gestión, al señor Mariano Santillán, que siempre, está haciendo estas denuncias, es un ciudadano, realmente, que siempre, está al tanto, de la población, porque no es necesario, ser un regidor, para fiscalizar a la autoridad, o fiscalizar lo que ocurre, en tu distrito, simplemente, hay que ser responsables, y hay que vivir, vivir la realidad, de nuestro distrito, involucrarse, porque si no nos involucramos, esto es lo que ocurre, hacen lo que les da la gana, felicitaciones, al amigo Mariano Santillán, por buscar, hacer conocido, este tema, muy bien amigos, creo que eso, ha sido todo, por el día de hoy, recuerden, bueno, espero que hayan colaborado, con esta, apoyada, organizada, por la compañía, de bomberos, Chosica 32, espero que hayan comprado, señores, porque, es muy importante, colaborar, apoyar, con nuestros hermanos, bomberos, que siempre están, al tanto de los accidentes, al tanto de todo lo que ocurre, son los primeros que llegan, así que hay que apoyarlos, todos sabemos, que ellos no reciben un sueldo, que no están considerados, para el Estado, para nada, ellos, tienen que comprar, sus mismos implementos, sus mismas herramientas, equipos de seguridad, así que, la población, de Chosica, espero que haya respondido, bien, y hayan colaborado, todos, quiero recomendarles, a mis auspiciadores, dental, Chosica, ya saben, si tienen un problema dental, hay que acudir al dentista, no hay que esperar, la última hora, no hay que esperar, que nos duela, un diente, una muela, para recién acudir al dentista, no, al dentista, hay que ir, con cierta regularidad, por una limpieza, por una florización, por un, por lo que sea, pero hay que ir, el dentista, es tu amigo, además, les recuerdo, que ahora, de verdad, que estos sistemas arcaicos, que antes nos hacían doler, que la inyección, que tremendo, no, para nada, todo ahora ha cambiado, hay un sistema, muy moderno, donde lo vas a encontrar, en Dental Belén, muchísimas gracias, y si quieren encontrar, uñas lindas, ya saben, en Rose Spa, Avenida Arequipa, frente al casino, conmigo será, hasta la próxima semana, adiós mediante, cuídese mucho.